Así que finalmente, te crecieron los huevos, Frederic. Pero, ¿eres consciente de las consecuencias? Si acabo contigo aquí, no solo salvaré a mi gente en Freetown, sino que, le sacaré un peso gigante, a tanto Badir, como Alim. Sabes, no quería que terminase así. Yo, te admiraba. A diferencia de mi padre, tú tomaste el rol, Lucius, y realmente querías dar vuelta a la ciudad. Sentía, que contigo, hacía una gran diferencia. Todo, una gran mentira. Me utilizaste a mí, y a gente incontable, como tus conejillos de indias, y descartaste como si nada. Es lo que yo, y mi mujer, queríamos. Pero no has dicho, la consecuencia real. Si me matas, Lin jamás volverá a respetarte. Perderás esa conexión. ¿Estás dispuesto, a hacerlo? Si eso es, lo que debo pagar. Entonces, que así sea. Tú, déjanos solos. No quieres meterte, en el fuego cruzado. Yo comienzo, activando a mi destrucción de la carta. Ambos descartamos toda nuestra mano, y robamos igual al número mandado al cementerio. Seteo tres cartas, e invoco a Infernity Generador. Si no tengo cartas en mano, puedo usar mis efectos Infernity's, sin problema. Yo uso Efect Briller, para negarlo. Termino. Frederic, tu deck tiene una debilidad gigantesca. Con todo ese poder que posees, aún así, dejas todo en el campo, sin recursos en mano. Si me des hago de esas seteadas, no podrás hacer nada, así que, observa. Activo a mi tormenta de relámpagos, para destruir todo tu soporte. Yo uso mi barrera, para negarlo. Pero yo estaba esperando eso, uso a Reinicio Rojo de mi mano, para negar, se tea tu carta, y además, puedes se tear otra desde tu deck. Pierdo la mitad de mi vida, por el efecto de Reinicio, y todo tu soporte es destruido por mi magia. Ahora si, podemos empezar. Activo prohibición, y con esta, no podrás jugar a tu astram. Invoco a mi tiburón de fundido, el cual invoca a Linterna, y con ambos, Overlight, para invocar a mi fiel sirviente, mi más letal criatura, número 4, Kraken Sigiloso. Este, destruye a tu monstruo, y te saca vida, igual a la mitad de su ataque. Ahora, atácalo directo, número 4. Se te una, y termino. Lucius, muere, basta. Oficial Mark, veo, que se ha enterado de la verdad. Por favor, sea paciente. Acabaré con usted, una vez termine mis negocios con Frederic. Me toca. Por olla de los deseos, robo dos cartas, las seteo posteriormente, y destierro a mi general, para revivir a Necromance y a Gato, los cuales uso como material, para invocar por sincronía a Archidemonio de la Perdición. Este mismo, niega el efecto de tu monstruo. Pero yo encadeno a 4, para destruirlo. Yo destierro a Rompedor de Habilidad, para negar a 4, antes de que logre destruir a Perdición. Esa es, la carta que se te hace por reinicio, ¿no es así? Muy bien pensado, Frederic. Si Perdición ataca, hace el doble de daño, así que acaba con número 4. Cuando 4 deja el campo, invoco a dos Krakens de mi Extradet. Te toca, Lucius. No puedo decir, que no fue divertido, Frederic. Ciertamente, su voluntad es similar a la de mi padre, y la de Shin. Pero, este es el último turno. Por renacer al monstruo, traigo de vuelta número 4, y uso su... Por mi pistolero, cuando activas un efecto que me haría daño, puedo desterrarlo. Ahora, tienes dos opciones. O yo no tomo daños, o robo una carta, y si sale monstruo, pierdes 2.000. Pero si sale otra cosa, yo pierdo. Podría rechazarlo, pero, su monstruo es más fuerte. Y tiene 12 hadas que podrían ser peligrosas. Realmente, es una jugada riesgosa. Entonces, acepto. Por mi habilidad, la mano del demonio, coloco a mi archidemonio de Steldek, en el tope. Estaba esperando eso, ahora uso mi propia habilidad. Espera, ¿por qué no se activó? Lucius, cometiste un error, gigantesco. Tú no sabes nada de mí, luego de 3 años, sin vernos. Como desarrollé mis poderes, y especialmente, mi habilidad. En Fritaun, era muy normal que tuviese que enfrentarme, a varios sujetos al mismo tiempo. Incluso con todo mi poder, la ventaja en números, hace mucha diferencia. Así que desarrollé una contramedida, para siempre tener la ventaja. Por la pasiva de mi habilidad, la mano del demonio, cuando no tengo cartas en mano. Mi oponente, no puede activar su habilidad. Tú, pierdes, 2.000 puntos. Rederite. Te estaré esperando, en el infierno. ¿Qué es lo que pasará ahora? Lucius, fue asesinado, por los hombres de Madame Rouge, durante la guerra de esta noche. Eso, es lo que le diremos al público. Voy a declarar contra él, y me aseguraré de que Vadir esté a salvo, como quería mi hijo. Usted lo perdió, por Lucius, no es así. ¿Qué es lo que crees? No puedes escapar, Frederick. Rick, ninguno puede. Somos, cómplices de este asesinato. Escúchame. Ayúdame, a salvar a Vadir. Si no hacemos nada, la ciudad caerá en un carros. Además, necesito de alguien con tu fuerza. Oficial Mark. Yo, lo acepto. Gracias, prometo, que mantendré mi promesa, y podrás volver, una vez terminemos este asunto. Aún así, hay algo que quiero hacer, primero. Llegan tarde, compañeros. El lugar de Madame Rouge, como ella misma, está condenado. Ahora, tienen dos opciones. O se la juegan contra la policía, o vienen, y se unen a mí. No. Pero si en ya, mi león es tan, que pasara, con... Yo, no puedo quedarme, aquí. Miren, ella estaba con los de Madame Rouge, no la dejen escapar. Maldición. Ya casi, no me quedan energías. Prepárate, Zenon. ¿Qué está pasando? Joder, debe ser una trampa, escapen mientras puedan, muchachos. León está descansando. ¿Pasa algo, Matías? El oficial Mark ha declarado contra Lucius, con evidencia. Frederic unió fuerzas con él, y ahora el gobierno ha hecho al oficial Mark el nuevo jefe de policía, tras la muerte de Lucius, la noche pasada. Eso, es malo, para Durbe. Pero, ¿qué es lo que pasará ahora? Cualquier cosa. Los dos jugadores más influyentes, están fuera del negocio. Vadir, más que seguro, terminará siendo la arena, de una batalla por poder, sin importar los esfuerzos de Mark, y Frederic. Frix, cuando León se recupere, deberías dejar la ciudad. Ha sido un placer. Espera, ¿te vas? Mi misión, solo era recolectar información. Luego de eso, me quería encargar de Madame Rus y Lucius. Así que, ya no tengo motivo, por el cual quedarme. Pero, ¿qué hay sobre Durbe? Lo puedo apoyar desde lejos, con mis consejos y papeleo, desde el internet. ¿Y qué hay, sobre mí? Estarás más segura, si no te juntas conmigo. ¿Crees que eso me importa? Te lo he dicho antes Matías, yo, quiero estar, a tu lado. Me observaste, supiste quién era, quién soy ahora, y nunca me juzgaste. Siempre me apoyaste, y enseñaste. Yo, te quiero. Eres increíble. Fuerte, confiada, expresiva, amable, y siempre lista, para alegrarme el día. Trix, no quiero perderte. Si decides dejarme, lo harás. Soy consciente de las consecuencias. Aún así, tú sabes lo que yo quiero. Te contrataré, entonces. Mereces un salario, si te juntas con un suicida, como yo. Vale, pero si quieres que te diga jefe en privado, ahí sí que me vas a hacer enojar. Gracias, Trix. Me alegro, de tenerte en mi vida. Podrías darle ilusiones a una chica, si sigues hablando así. ¿Y qué hay de malo, con eso? ¿Cuál es su excusa? Apenas vuelvo, y no solo me enteró de lo de mi padre, sino que, tú ahora tomas riendas de la policía. ¿Qué fue, lo que realmente pasó, con él? Lindis. Yo, lo hice. Maté, a tu padre. Lind, por favor, quédate en tu hogar. Prometo, que te apoyaremos. No. Ahora sé, lo que hicieron. Estoy consciente, de que mi padre fue una mala persona. Aún así, no puedo confiar en ustedes. Señorita Bright, si quiere venganza, solo debe pedirlo. No se metan en mis asuntos, o la pagarán. Frederick, me mentiste, usaste mi confianza, solo para vengarte. Eso, no es... En serio, ¿quieres cavar tu tumba? Ahora mismo, no te conviene mentirme. ¿O acaso, en serio no hubo nada personal, que guió tus actos? Vámonos, Maximus. Lo siento, Mark. Creo, que ella necesita tiempo. Mejor la dejamos a lo suyo. Además, aún tenemos que lidiar con Maximus. ¿Quieres sacártelo de encima? Por lo que me dijiste, él solo seguía órdenes. Sé, que es egoísta. Pero, no puedo dejarlo rondar libremente. No solo por lo peligroso que es. Sino que, Víctor, y mi hijo, también, deben ser vengados. Pero, al mismo tiempo, soy consciente, de que tenemos otros asuntos importantes, ahora mismo. Lo lamento, Lucius. Si hubiese actuado cuando debía, tal vez podríamos haber trabajado juntos, y cambiar la ciudad para bien. Fuiste un hombre apasionado, fuerte, y muy inteligente. Realmente, eras el guardián de Vadir. Aún así, es una lástima, que hayas tenido que volverte loco, y cometer tantas atrocidades. No me rendiré. No puedo hacerlo. Eso es algo, que puedo admirar de ti, Lucius. Jamás, tirarte la toalla. Me levantaré de nuevo, y tendré éxito, cueste, lo que cueste.